Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para la ministra, para todos los compañeros que están presentes, para el director del INVIAS. Yo quisiera, señora ministra, decir que me parece que hay una lectura acertada. Por supuesto, Colombia tiene un problema muy fuerte de competitividad y la infraestructura juega un papel importante en esa medición de la competitividad y nos está poniendo en rezago versus otros países de América Latina que han emprendido procesos de modernización de su infraestructura que les ha garantizado unos menores costos de producción y una mejor dinámica económica. Pero teniendo esa lectura, a mi parecer, el enfoque de acción ha sido el inadecuado. Sí es claro que en términos de costos de movilización de carga y de mercancías, nosotros tenemos que el primero, el más barato, es el fluvial, el segundo sigue el férreo y el tercero es el transporte por carretera. ¿Por qué darle prioridad o por qué se le dio prioridad? Ya a estas alturas creo que esto es un proceso casi irreversible en frente a muchos de los procesos de concesión que se hicieron y de las proyecciones de construcción, pero ¿por qué darle prioridad precisamente al que es menos eficiente en los costos de movilización de las mercancías? ¿Y por qué pensarse entonces que uno como el ferroviario está tan rezagado dentro de las políticas de inversión del Estado? Eso es uno de los puntos. El otro es que siendo las vías pues como la opción a tomar, ¿por qué destinarlo a las dobles calzadas en su mayoría cuando tenemos un problema gigantesco en las vías terciarias, en los circuitos cortos, dentro de las dinámicas económicas de muchos de nuestros departamentos que podrían garantizar también un desarrollo endógeno muy importante, una movilización de mercancías interna también bastante valiosa que podría contribuir al desarrollo de muchos territorios, entre ellos de los territorios por supuesto que actualmente forman parte de los mayores escenarios de la conflictividad armada colombiana. Tengo también por supuesto mis reservas, señora Ministra, y mis dudas grandes frente a los mecanismos de financiación. Primero, si la alta inversión que se tiene actualmente proyectada para infraestructura era la prioridad del Estado. En otros sectores en los que yo me muevo por mi labor social y por mi vinculación académica, política, solemos medir muchos de los problemas que estamos teniendo de orden financiero en otros sectores en kilómetros de doble calzada. Entonces miramos nosotros, por ejemplo, cuánto va a ser el recorte de conciencia y eso es equivalente a 10 kilómetros de doble calzada. ¿Con cuánto podríamos solucionar en Antioquia el problema de la salud que hoy tiene el riesgo de más de 1.500.000 habitantes? Porque una de las EPS mixtas tiene un problema de cartera grande y también lo medimos en kilómetros de doble calzada, en 3 kilómetros de doble calzada. Entonces, solemos hacer esas comparaciones, señora ministra, porque por supuesto habla de cuáles son las prioridades que tenemos como nación y mi preocupación está en que esas prioridades no se ubican de manera desproporcionada, se están ubicando en la inversión en infraestructura generando unos afanes que además ponen en riesgo otros elementos que voy a llamar la atención. Recientemente el ministro de Hacienda saca el decreto 1385 que modifica el 2555 que lo que hace es permitir que cuando existen vínculos económicos entre distintos grupos económicos muy grandes, pues se puedan hacer los autopréstamos. Entonces se le está diciendo a Sarmiento Agulo que puede sacar la platica por venir, los puede colocar en Corfe y Colombiana y puede poner en riesgo ante unas inversiones que son inversiones de riesgo, señora ministra, lo que son inversiones de riesgo, puede poner en riesgo la platica de las pensiones de los colombianos y abrimos la puerta a una práctica que está prohibida en el mundo para que las dinámicas de autopréstamos se empiecen a generar en beneficio de un gran conglomerado económico que representa en este caso Sarmiento Agulo. El otro punto son los modelos de valorización que se han convertido también en elementos expropiatorios y victimizantes. Yo estuve hace poco en un municipio invitado por la comunidad de Antioquia que se llama Barbosa. Barbosa pagó parte de la valorización de la vía Nikia-Atillo y ahora le están cobrando otra vez valorización por la vía Atillo-Paradera, vía que después será concesionada para el lucro de un particular. Buena parte del derrame de esa valorización la están asumiendo pequeños propietarios de tierra que terminan en esa dinámica de valorización pagando unos montos altísimos sobre unas tierras que no le producen a duras penas el pan coger y el plus valor que es lo que en últimas se está de alguna forma grabando con este tema de la valorización no lo vive la gente sino hasta que vende. Paga impuestos todo ese tiempo pero quienes son propios de los territorios no negocian con propiedad raíz. O sea, no negocia con propiedad raíz. Yo tengo mi casa toda la vida en un municipio donde ha habido mi papá, mi mamá y demás, no negocian con propiedad raíz. Y quienes terminan beneficiando de eso no son los de la gente del territorio sino agentes que pueden aprovecharse de esa valorización y terminamos generando desplazamiento de comunidades como lo hemos visto en otras regiones de nuestro departamento y que seguramente pasa en otras partes del país. Lo otro son los modelos de concesión, señora Ministra. Por supuesto las concesiones se están convirtiendo también en una forma de enajenar el recurso público para que termine convirtiéndose en un escenario del lucro del privado. En el caso, por ejemplo, del río Magdalena, muy importante la navegabilidad del río Magdalena, pero qué preponderancia tienen esa navegabilidad, las inversiones que está realizando Impala y qué juego y qué papel va a cumplir esa concesión en poder garantizar también que los demás actores, incluyendo los actores comunitarios, puedan hacer un adecuado uso del río Magdalena. A mi parecer, con este modelo, pues estamos renunciando también a un ejercicio grande de soberanía y estamos entregando nuestra principal vía fluvial a través del modelo de concesión. Yo quisiera entonces dejar hasta ahí, señor Presidente, con la idea de poder escuchar a la Ministra, quisiera saber hasta cuándo se comprometieron vigencias futuras y, por supuesto, en términos generales, hasta cuándo vamos a tener estas vías concesionadas y tener que cargar con el lastre de los costos que también va a generar la movilidad por carretera, con el número altísimo de peajes que se van a generar y los costos que se van a generar y que terminan asumiendolas buena parte de nuestras comunidades en función del negocio de unos poquitos actores que actualmente se les concesiona. Muchas gracias, señora Ministra. Igual considero con usted que sí hay que hacer una impresión importante en mejorar la competitividad, pero creo que no era por ahí por donde se debía empezar. Muchas gracias. Muy bien, representante.